Ciudad de México. Un enigma para los mexicanos ha sido la exresidencia oficial de Los Pinos, hoy complejo cultural que ha despertado el interés de los miles de visitantes que acuden a conocer que existe en el interior del inmueble, pero que plantea la interrogante del costo de su mantenimiento por ser un emblema de presidencialismo. Las puertas de Los Pinos se abrieron el primero de diciembre y en su primer día se recibieron más de 190.000 visitantes que quisieron ver cómo vivían los mandatarios del país, los lujos, sus oficinas y jardines. Miles de personas visitan Los Pinos. Santiago Arauahora que el espacio está abierto a los ciudadanos que muestran el interés de visitarlo durante el periodo vacacional en la Ciudad de México, muchos mexicanos están interesados en conocer cuánto cuesta mantener las instalaciones de Los Pinos. Hasta el momento se mantiene como un enigma el costo de mantenimiento de la exresidencia oficial de los presidentes mexicanos, ante la opacidad en el manejo de los presupuestos destinados para la conservación del inmueble histórico. Es importante mencionar que existen pocas cifras que den respuesta a la pregunta, cuánto cuesta mantener Los Pinos, y la respuesta se basa en cifras de algunos años, respecto a los gastos de jardinería, agua potable y más servicios. Pasillos que comunican en Los Pinos. Foto Santiago Arauahora en 2012, el servicio de mantenimiento y conservación de Los Pinos tuvo un costo de casi 10 millones que corresponde a los pagos erogados por los sistemas de riego y tratamiento de agua para mantener los amplios jardines del recinto. Se conoce que en 2010, los datos muestran que el costo de mantenimiento de los jardines fue de 3 millones de pesos por este concepto. La opacidad en el gasto de este inmueble solamente permite conocer que en 2009, el mantenimiento del parque de una sola sala de la residencia por un mes tuvo un costo de 41.000 pesos. Es importante mencionar que la jardinería estuvo a cargo del estado mayor presidencial, que consistía en el cuidado de los árboles que existen en su interior y donde los visitantes pueden ver pinos, álamos, fresnos y cedros blancos. También hay plantas como azaleas, aralias, camelinas, bugambilias y rosales, que en un tiempo se buscó certificar como un espacio llamado, inmueble verde, el costo se incrementa también por el servicio de control de plagas y fumigación que deben de tener por las áreas verdes, ante la existencia de insectos y roedores que pueden dañarlo. En la ex-residencia oficial de los pinos contaba con un circuito cerrado con 66 cámaras que fue instalado con una inversión de 20 millones de pesos. Actualmente, los mexicanos visitan el emblema del poder político en el país pero hasta el momento, los ciudadanos no conocen con precisión el costo por mantener la ex-residencia oficial de los pinos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!